Hoy, probablemente nos alcance la derrota Y tal vez sea la derrota final Porque nosotros no vamos a ver los frutos de esta lucha Y nuestros hijos tampoco ¿Pero de qué sirve tener sangre en las venas Si no es para derramarla por la libertad? Entonces, cuando venga el enemigo a cuchillarnos como perros Miremoslo a los ojos Y que sepan que tienen enfrente a un pueblo de hombres y mujeres libres Que lo último que veamos en este mundo Sea el infinito resplandor de la libertad Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video Por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono Que te va a llevar a la página principal del canal Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo Al cliquear en la campanita Ya que el sistema de YouTube cambió Y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado Recordá que siempre podés dejarnos un comentario Acceder a nuestras redes sociales O ver los últimos videos de Noticias Trailer Comentarios de estrenos Y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine Para que la sigamos pasando De película